No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos los videos. En este video hablaremos del primer capítulo de Game of Thrones allá por 2011, donde hay varias referencias curiosas que han sido como premoniciones ahora que ya han pasado los años y las temporadas. Al iniciar el capítulo de Juego de Tronos presenciamos el terrible destino marcado para los exploradores de la Guardia de la Noche. Vemos por primera vez a los Caminantes Blancos, luego vemos huir al desertor de la Guardia, para después conocer Winterfell. Aquí los primeros personajes en aparecer en escena son Jon y Bran. Estos hermanos Stark como sabemos están directamente relacionados con los Caminantes Blancos, pues son ellos quienes tratan de evitar que destruyan a la humanidad. En el momento donde Ned Stark está por cortar la cabeza del desertor de la Guardia de la Noche, y en el instante donde dice Rey de los Andalos y los primeros hombres, en la imagen aparecen Bran y Jon Snow, como una premonición que nos dice que Jon es el verdadero rey y Bran lo sabrá en el futuro. Cuando los Stark encuentran el siervo muerto nos presentan indirectamente a los Lannister, ya que Theon pregunta si un león de la montaña fue la causa de la muerte del siervo, a lo que Ned contesta que no hay leones de la montaña en esos bosques. Esta escena en realidad predice todo el primer libro y toda la primera temporada. El lobo Wargo, emblema de la casa Stark, ha llegado demasiado al sur y se ha peleado con el siervo del emblema de la casa Baratheon, al igual que Eddard Stark se dirigió al sur con el rey Robert para hacer su mano derecha en la guerra que se avecinaba. Robert es destripado y muere solo, mientras que Eddard es asesinado por un golpe en el cuello, igual que la loba, y deja a todos sus jóvenes herederos a su suerte. Continuando con la presentación de los Lannister en esas escenas, cuando los Stark se encuentran a la loba Wargo, se puede ver una toma donde el primer plano son gotas de lluvia que caen al estar Robb en pantalla. Esto hace recordar las lluvias de Castemira en la Boda Roja. Aunque puede ser un error de continuidad, es curioso que hayan dejado la toma de Robb, mientras que en la siguiente donde aparece Ned, ya no se ve caer la lluvia. Antes de la llegada de Robert y su séquito, Bran está escalando el castillo. Es buscado por su madre Catelyn, lo regaña por hacerlo. Le dice que le prometa que no volverá a pasar, pero también nos muestran que cuando un Stark miente, se mira a los pies. Se lo dice Cat a Bran, y ya luego lo vemos en el mismo capítulo, cuando Ned le dice a Robert en las criptas, que todos los Targaryens se han ido, o depende la traducción, están muertos. Aunque Robert sabemos que estaba pensando en Daenerys y Viserys, Ned seguramente tenía en la mente al hijo de su hermana Lyanna. Otro de los presagios del primer capítulo que seguramente muchos de ustedes deben conocer, pues gran parte del fandom lo ha llamado el toque de la muerte de Robert Baratheon. Cada uno de los personajes que el rey Robert saludó y tocó en su llegada a Winterfell, están muertos en la serie. Ned decapitado, Robb y Catelyn apuñalado y degollada en la boda roja, y Rickon muerto en la batalla de los bastardos. En cambio a Sansa, Robert solo se limitó a decir que era bonita. Abraham le dijo que le enseñara sus músculos, pero curiosamente a Arya fue a quien le preguntó su nombre. Esto pudo ser indicativo que en un futuro estaría entrenando con los hombres sin rostro, llamándose Nadie. Originalmente en los libros el tío Benjen aparece durante el banquete, pero en la adaptación televisiva se escribió una nueva introducción entre él y Jon. Benjen ve entrenando a Jon y entonces le pregunta, ¿Aún no está muerto? Es como el presagio de Jon peleando contra los muertos. También cuando Jon le dice que quiere unirse a la Guardia de la Noche y que no le importa tener esposa e hijos, Benjen contestó solemnemente que si supiera lo que significa, no diría eso. Quizá Benjen siempre supo la procedencia de su sobrino. Luego aparece Tyrion llamando constantemente a Jon Bastardo, una y otra vez. En realidad solo lo estaba ayudando a forjar su carácter por su condición de hijo no legítimo. Esto es como un presagio de las muchas veces que Jon fue llamado Bastardo, pero sobre todo en el cara a cara con Ramsay, que no dejó de llamarlo así. A Jon obviamente no le gusta que lo llamen Bastardo, y Ramsay usa las mismas técnicas de insulto que Tyrion, pero cuando Ramsay se lo hace a él, Jon lo toma con entereza y no dejándose llevar por la furia. A diferencia del pasaje con Tyrion, donde Jon se sintió enojado e incómodo. Con Daenerys tenemos la escena donde aparece dándose un baño, y en el fondo se pueden ver unos barcos pintados en un mural, que quizás sean el presagio de su llegada a Westeros en esa gran flota que vimos en la sexta temporada. Pero creo que uno de los mayores presagios trágicos es el de Viserys, primero diciendo a Daenerys después de darle un nuevo vestido, que ese día se escribiría como el comienzo de su reinado. Al hablar con Illyrio más tarde, este último le dice que cuide sus palabras ante Khal Drogo, y Viserys contesta que él sabe tratar a ese tipo de hombres, pues la realidad es que no le resultó nada bien al final, pues terminó asesinado por Khal Drogo. ¿Cuáles son las referencias y presagios que tú has encontrado en la serie? Gracias a Claudia quien fue la que me explicó varios en la publicación de ya hace semanas atrás en la pestaña de Comunidad. ¿Ustedes de cuáles se han dado cuenta? Póngannos en los comentarios. Nos vemos pronto, cuídense mucho, bye gone.